China de los ojos negros Champarrita de mi vida Mañana me voy de aquí Ella me decía llorando Pues que de veras te vas Y si acaso tú te embarcas Sabrá Dios y volverás Ella sacaba el pañuelo Y se limpiaba el sudor Para mi alma no hay consuelo Pues que haré sin este amor Si quieres platicar conmigo Asómate a tu balcón Por si acaso ya no vuelvo De ver con mi corazón